La estrategia de la gobernación de Antioquia denominada Caravanas por la Vida estuvo el sábado anterior en el municipio de Argelia, donde desde el ente departamental se ofrecieron varios servicios. En este municipio del oriente de Antioquia se realizó el lanzamiento oficial de la línea de crédito Finagro, que ofrece las tasas de interés para el campo más bajas del país. La gran reactivación de la economía con una línea de crédito ambiciosa, 500 mil millones de pesos, el reto es enorme, 55 mil proyectos productivos de Antioquia. Hoy la reactivación económica nos exige acercar oportunidades a tantos campesinos, a los proyectos productivos. Antioquia trabaja por resolver las grandes brechas y las grandes desigualdades y qué mejor forma de hacerlo que apoyando a nuestros campesinos. Tenemos además una feria de empleo con las cajas de compensación familiar, tenemos además los mercados campesinos, productos de la región, productos orgánicos sembrados por campesinos buenos, laboriosos, tenemos tamales, plátanos, yuca, cacao, naranjas, todos los proyectos de la región. Gracias alcalde Edwin por recibirnos, por permitir que desde este municipio se hiciera ese gran lanzamiento de este gran plan de masificación del crédito en Antioquia. En Argelia, el gobernador encargado de Antioquia recorrió la feria de empleo, el bazar de compra local e hizo el recorrido por el Hospital San Julián y el taller de reciclaje del municipio. Yo creo que en muy buen momento llega esta gran oportunidad para toda la comunidad en general, para nuestros campesinos, para los jóvenes. Después de una afectación tan importante como lo ha hecho el COVID y también los últimos siniestros que han ocurrido en nuestro país, yo creo que es un día muy importante para toda la población, tener todos estos servicios y oportunidades para la comunidad y que hoy pues sobran las palabras, se ven los hechos de las personas que están buscando oportunidades y que creemos en la reactivación económica para mejorar la situación de cada familia, de cada persona en nuestro municipio. Entonces es muy importante el apoyo al agro, nos dimos cuenta en la pandemia que realmente el campo podría ser la realmente activación económica de nuestro país. Tenemos también la feria de crédito en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, traemos también el Banco de la Gente, es un banco que está abierto durante todo el año con tasas muy favorables, les prestamos entre 1 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 1 a 15 a 5 deudor con tasas del .93 efectivo mensual y esto pues es bueno que todos lo conozcan porque está dedicado para los empresarios y emprendimientos que requieran créditos productivos. Al día de hoy pues vamos a tener 50 empresarios exhibiendo sus negocios y reactivando economía local, eso es lo más importante. Por otro lado se realizó la visita al taller de reciclaje del municipio en el cual 120 recicladores trabajan para transmitir educación y cultura en la población sobre la importancia de estas prácticas.